Hay que pensar que ellas son el futuro de la profesión. Mucha ilusión, muchos nervios, o sea, es que ha sido para nosotros, ha sido súper difícil y llegar ahora mismo aquí es como que no nos lo esperamos para nada. Intenso el momento que teníamos que saber el ranking porque no teníamos ni idea de en qué posición íbamos y los otros equipos tenían más o menos puntos. Lo mejor, la experiencia, todo lo que hemos aprendido, el premio claro por supuesto, conocer a todos los compañeros que la verdad es que son muy simpáticos.